Les voy a compartir un poquito de lo que me trajeron y que es una de mis cosas favoritas de allá de Colombia. Esta es una arepa de chócolo. Parece un hot cake grueso, pero bueno, tiene otro sabor. Y este es arequipe. El que más me gusta es arequipe de café. Nada más que me dijo mi amiga Weber y que no me había podido conseguir en esta ocasión arequipe de café. Pero este es el tradicional. Híjole, me han pedido muchas veces que lo describa, pero en realidad no lo puedo equiparar a nada. Pues, sabe arequipe. Bueno, entonces, el arequipe. En esta ocasión lo estoy poniendo encima de la arepa. Primero la puse a calentar. Le puse un poco de mantequilla. Y pues ahorita con arequipe. Pero allá tradicionalmente lo comen con queso. La arepa la comen con un queso que la verdad es que no he encontrado aquí en México. Pero que así también es muy rico. Le pueden poner lo que ustedes quieran. Al final de cuentas sabe un poco a maíz, que es el chócolo. Bueno, y ahora me voy a comer mi arepa. Estoy medio de una mordida. Sabe como a la dulce de leche. Es así lo más parecido que hay. ¡Hala, cómo me gustan estos cosas! ¡Gracias!